¡La Vida de Norte! ¿Estás grabando? Sí. Y después me lo pasas normal. Ya veré. ¿Cómo normal? Oye pero la gente se va a dar cuenta del filtro que la montaste Ay, ¿por qué...? Nosotros estamos así como de porcelana, porque sí. ¿Te pintaste la boca? Un poquito. Necesita más color. No, tú decías que la querías la así. ¿Qué te pasó? No, pasó nada. ¿Pero por qué te la dejaste tanto de la cámara? Oye, duro, ya antes esperábamos. Pero es que así no son los videos, Virri, te tienes que acercar más a la cámara. me empieza a respirar de esa manera de esa manera de respiración pranayana entonces lo que es esa respiración mira bueno va a hacerlo o no lo vas a hacer cuál crees tú que es el regalo perfecto para el cumpleaños cuál es el equilibrio de existir la misma cantidad de regalos para los hombres porque porque la mujer más cosas que comprarlo porque la mujer tiene más necesidad no pero el mismo gasto que va a tener el hombre también lo puede tener la mujer en cuanto a los regalos porque porque las mujeres tienen más necesidad no las mujeres no que ahora es compulsiva pero no que tiene más necesidad y a la hora de regalar no siempre puede ser la diferencia que las mujeres regalan cualquier cosa y los hombres tienen que gastar una cantidad de dinero no es así porque las mujeres tenemos más necesidad maquillaje ropa accesorios e inversiones para mantenerse bien los hombres son necesitan ropa y comida es que no es porque se me vea bien ahora que quiere por ejemplo si se te ve algo yo te digo me duele si se te ve algo yo te digo ponte ahí un momento coño arturo sea caballeroso chico ok pero vete un momento vete un momento si ella se quiere poner aquí usted la deja que se ponga ahí vete un momento ahí no no sea que encaballeroso pásese para allá encabarellín pero ponte un momento pero ponte un momento pero ponte un momento ponte un momento no seas encaballeroso ponte un momento aquí no lo voy a poner aquí mira a qué se te ve a mí se me antoja pero no se te ve pero es que energéticamente no es una cuestión de energía yulia bueno voy a seguir aquí hablando yulia es una cuestión de energía yulia tú no... ay ya nada que fatiga no me voy a poder hacer más lo toquete no no me toqueteaste nada es para beneficio de los dos yulia no yo estoy bien aquí ay yulia yo no sé a dónde tú puedas estar bien ya nada yulia ¿quién? ¿de qué más quieres hablar yulia? quiero hablar de tus problemas yulia constantemente me preguntan en las redes sociales sobre la crianza verdad de las niñas de los adolescentes y todo esto ¿quién consideras tú que tiene la mano dura en relación a la crianza en la casa? ¿los hombres o las mujeres? las mujeres no ¿pero por qué las mujeres? pero en mi caso soy yo no es mentira yulia las mamás tenemos que tener la renta de las crianzas de nuestras hijas sí pero es que tú estás hablando porque si no se sujetan a que el hombre les dé permiso en mi casa los permisos a los de ellos es que además tú no eres la que da los permisos en tu casa obvio que no ¿quién da los permisos en mi casa? yo pero creo que estás confundido de casa no no estoy confundido de casa ¿eso es lo que tú quieres que la gente piense? no eso es lo que es yo creo que dejemos eso en el video para que la gente piense hay que existir un equilibrio señores es un equilibrio porque si no todo se rompe los derechos y los deberes deben ser compartidos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video